La bruja, el lobo y el gato con bocas La bruja malvada se dirige contenta hacia la cocina para preparar una poción para hacerse más bella y más joven Al abrir su libro mágico se da cuenta que está todo ruñido por ratones Entonces la bruja molesta pregunta ¿Quién ha osado dañar mi hermoso libro? A lo lejos se escucha pequeñito la risa de un ratón La bruja lo escucha, voltea hacia donde está el pequeño bribón y lo dice ¡Con que fuiste tú ratón! ¡Pagarás caro por esto! Del tiro toma el libro y se lo lanza con todas sus fuerzas Pero el ratón corre muy rápido y se esconde Entonces la bruja malvada toma su escoba y comienza a golpear cerca de donde está el ratón En ese instante el ratón escondido le dice No es bruja, la que pagas aquí eres tú Soy el dragón que hechizaste y transformaste en ratón Devuélveme a mi forma original y me iré La bruja sorprendida le contesta Ah, eres el dragón ladrón Nunca dragón glotón Siempre serás ratón Al oír estas palabras el ratón le dice Entonces me comeré todos tus libros de hechizo y pociones Ruñiré y rasgaré tus recipientes y empaques No te quedará ni un solo ingrediente de tus pócimas sobrebajes Hasta tu escoba voladora me la comeré Encolerizada la bruja malvada monta su escoba Sale volando y gritando al mismo tiempo Ya lo veremos ratón Ya lo veremos Llega volando al encuentro con su amigo el lobo feroz Y le cuenta todo lo que le ha pasado El lobo feroz le explica a su amiga la bruja Que él no caza ratones Pero que conoce al amigo De un amigo De un amigo Que si lo hace Dice el lobo ¿Es un tal gato con zapatos? ¿O algo así? Lo llama Y a los minutos Se aparece en el bosque Llega diciendo sonreído el gato Bonjour señorita bruja Bonjour señor lobo Soy el gato con botas ¿En qué puedo ayudarlos? De la bruja y el lobo Le cuentan todo Y los tres Emprenden el viaje de ida A casa de la bruja Esta historia Continuará O lobo El pueblo Tengo a cuenta con De la bruja De la bruja De la bruja ¡Gracias! ¡Gracias!